A ver a la bichota ¿Ahora van a ir mamá? ¿Ahora van a ir? Al concierto de Carlos G Ay hija de tu mamá Con cuidado mamá Los voy a tomar con todos Hija de sus madres Con cuidado Si ¿Crees? ¿Qué? Oh, mira, es nuevo Es duro Chicos ¿A dónde va? ¿A qué te pasa? ¿A dónde? ¿A qué? ¿Her nombre es Carole G ¿Qué? Es Carole G Es una española ¿Carole D? ¿La otra? ¿A qué? ¡Gracias!